Hola, ¿qué hay? Soy Deadpool, y la gente me considera un superhéroe, pero en realidad no tengo superpoderes, tan solo tengo un bonito traje, unas armas y unas espadas, y en realidad sé pelear muy bien, soy una persona normal, como tú, oye dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Encantado de conocerte, te diré un secreto aquí entre nosotros, yo formo parte de la liga de la justicia con los demás superhéroes, pero en realidad yo estoy un poco aburrido, prefiero que Superman o que Spiderman se encarguen de salvar la ciudad, a mi me interesan otras cosas, como por ejemplo, bailar, y contar algunos chistes, soy muy gracioso, de hecho la gente me quiere porque soy muy bueno, Así que prefiero que los demás hagan el trabajo sucio, yo me quedo en casa, bailando y cantando, pero no le digas a nadie, que esto quede como un secreto entre tú y yo Algún día si tú quieres te puedo enseñar mi baile, es un bailecito muy elegante y todos me adoran, jajajaja, si tú quieres me puedes volver a llamar más tarde y te revelaré mi identidad secreta, así que confío en ti Ahora me tengo que poner a hacer algunas cosas, estoy un poco ocupado, pero que tal si me llamas dentro de un ratito, ok? De acuerdo, bueno, nos vemos más tarde, cuando me quieras volver a llamar, solo presiona el botón, adiós